Bienvenido al boletín de noticias de BBC Mundo. Las fuerzas leales al hombre internacionalmente conocido como el presidente electo de Costa de Marfila, la San Otara, tienen cercado en la ciudad de Abidjan al mandatario Lauren Bagbo, quien se niega a dejar el poder. Según nuestro corresponsal en la región, el tiempo de Bagbo se está terminando, pues muchos de los soldados desertaron. Japón inició tres días de búsqueda intensiva de víctimas del terremoto y tsunami que devastó el noreste del país. La operación se centrará en las costas que quedaron sumergidas y en las desembocaduras de los ríos donde se creen puedan estar muchos de los 16.000 desaparecidos. En Siria, activistas convocaron la marcha Viernes de Mártires para honrar a aquellos que murieron en las recientes protestas contra el gobierno. El presidente Bashar Assad culpa de la revuelta una conspiración extranjera. Las millones de toneladas de plumas de pollo que se desechan cada año podrían aprovecharse para la fabricación de plásticos. Así lo sugiere un estudio de la Sociedad Química de Estados Unidos que explica que las plumas podrían reciclarse en bolsas más livianas y con menos derivados de petróleo. Encuentra información de contexto y análisis en bbcmundo.com